Quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la segunda edición del Programa Comercial Express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, el día de hoy veremos el tema Desarrollo de nuevos productos turísticos para establecimientos de hospedaje. Y quiero darles la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición la profesora Michelle Barton, profesional especializada en marketing internacional, gestión educativa y turismo con más de 18 años de experiencia. Además, desde el 2018 se desempeña como directora de la carrera de Gastronomía y Gestión de Restaurantes de Ustil. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenos días, muchas gracias. Excelente Michelle. Entonces, te doy el pase para poder iniciar con la sesión de hoy. Listo, muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Michelle Barton, como ya lo saben, y voy a darles la clase hoy día sobre el desarrollo de nuevos productos turísticos para establecimientos de hospedaje. Así que sin más, damos inicio a la sesión de hoy. Veo personas conectadas de diversas partes del país. Así que un gusto para mí estar participando de este programa tan importante en esta coyuntura y gracias a PromPeru por la confianza y la invitación. Muy bien, entonces iniciamos. Y esta es la agenda que he preparado para el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción en términos de perspectivas y oportunidades para la reactivación del turismo en el Perú post-COVID-19. Luego vamos a enfocarnos en cómo desarrollar nuevos productos turísticos para establecimientos de hospedaje. Vamos a revisar algunos modelos a seguir que pueden ser adaptados a cada una de las realidades, situaciones, destinos que ustedes manejan en sus negocios. Y finalmente unas reflexiones finales y las preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, la primera parte entonces está enfocada en estas perspectivas. Sé que en parte del programa ustedes ya vieron algunos temas sobre el contexto COVID, cuál ha sido el impacto. Así que hoy no nos vamos a detener en esa parte, pero sí en las perspectivas y oportunidades post-COVID, ya que nos estamos acercando a la apertura y la reactivación económica del sector turismo. Debemos estar bastante familiarizados con estas perspectivas y oportunidades que podríamos nosotros adaptar a nuestros negocios. Bueno, sabemos que hoy por hoy el COVID ha impactado 50 millones de trabajos alrededor del mundo en el sector turismo. Sabemos también que viajar es hoy un derecho humano y el mundo está ansioso por volver a viajar. Pero ese volver a viajar definitivamente va a ser diferente. En todos los medios escuchamos una nueva normalidad y definitivamente todos los negocios, especialmente los turísticos, los hospedajes, nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad, a aplicar las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero sobre todo conocer cuáles son las expectativas de este cliente que nosotros teníamos, cuáles son los productos que finalmente quizás eran nuestros productos estrella. Y hoy por hoy ya no la van a hacer más y vamos a tener que transformarlos y adaptarlos a esta nueva realidad. Por ello, vemos a nivel de la Organización Mundial del Turismo, campañas o hashtags como Restart Tourism, ¿no? Y es muy interesante monitorear qué es lo que ellos proponen. Y justamente aquí les dejo este link y esta presentación en la cual la idea de esta campaña evidentemente es fomentar el turismo, que se minimice el riesgo de viajes, por eso se han desarrollado también protocolos internacionales, y animar al viajero a que planifique sus próximos viajes. Sabemos que esos próximos viajes no van a ser ni para fiestas patrias, ni para septiembre, que en Europa, ni mucho menos. Sabemos que estamos hablando de fines del 2020 e inicios del 2021, pero de todas formas estas campañas ya se están desarrollando para crear una conciencia en relación a cómo se está adaptando la industria turística a esta nueva realidad. Del mismo modo, PromPerú también ha lanzado una campaña y este hashtag, sueño luego viajo, y hashtag yo me quedo en casa, ¿no? Hoy toca viajar con la imaginación. Por lo tanto, seguimos promoviendo, digamos, los destinos tan atractivos para el mundo que ofrece el Perú, con una expectativa de viaje ya más a largo plazo. Entonces, es muy importante la comunicación en este nuevo escenario y que nosotros como empresa sigamos comunicando. Que no, digamos, estemos como debajo de la cama o desaparecimos del mercado, de las redes, de la mente del cliente. Eso es lo peor que podemos hacer. Me parece que lo han visto también en algunas otras sesiones, en la sesión de Jaime, en la sesión de Lean, de la importancia del marketing estratégico dentro de la gestión de nuestros establecimientos, negocios. Por otro lado, Wanderlust, por ejemplo, ya nos habla de los países que están abriendo y cuáles todavía están cerrados. Vemos en las noticias, por ejemplo, a una plaza San Marcos en Venecia totalmente vacía, España también ha abierto puertas. Así que sabemos que hay un temor bastante grande a volver a viajar, a volver a desplazarse, a que no se cuenten con las medidas de seguridad, etc. Así que esta es una realidad con la que vamos a tener que aprender a convivir y poco a poco, mediante estas medidas que nosotros adoptemos y sobre todo que sean visibles para el viajero, para el huésped, vamos a poder retomar esa confianza. En ese sentido, toda la comunicación que nosotros hagamos a través de las redes sociales, que son, pues, como conocemos, masivas y que tienen un gran impacto en un tiempo muy corto, pues van a ser cruciales en este proceso de reacción o de retorno a esta nueva normalidad. Por ello, es importante mencionar también los nuevos elementos decisores en la elección de un destino turístico. Definitivamente la ubicación, ¿no? Los viajes ya no van a ser tan largos, ¿no? Vamos a buscar tener viajes mucho más accesibles que nos permitan de pronto ir en nuestros propios vehículos. Si es a través de avión, pues, evidentemente van a haber unas medidas de seguridad, de sanidad, pero no vamos a probablemente optar o el viajero no va a optar por viajes long haul, como le decimos, ¿no? Los viajes intercontinentales, ¿no? Otro punto sumamente importante en la elección de un destino es la bioseguridad. Toda esta bioseguridad, como mencionaba, debe estar muy presente, muy a la mano y visible, ¿ok? Eso va a generar una tranquilidad en el viajero y lo va a animar a poder planificar sus vacaciones. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de empresas que ya están haciendo esto o poniéndole práctica. Y por otro lado, evidentemente, las experiencias de viaje. Pero estas experiencias de viaje van a también sufrir una transformación. Las experiencias ya no van a ser masivas, definitivamente. Van a ser mucho más personalizadas, con grupos pequeños, buscando justamente fomentar esta seguridad, esta tranquilidad, mantener el distanciamiento social y que podamos tener una experiencia de viaje positiva, que finalmente sea agradable para el viajero y no restrictiva, como podríamos pensar que pueda ser, en relación a la cantidad de medidas de bioseguridad que tenemos que aplicar. Muy bien, entonces, en cuanto a las perspectivas, me permito compartir este estudio del mercado de ProPerú, que ya ha sido presentado, ¿no? Que tiene un enfoque muy interesante en relación a la situación, las perspectivas y las oportunidades del turismo interno. ¿Ok? Y aquí el análisis de mercado e impacto de la crisis antéutica. Acá lo vamos a mencionar. ¿Cuál es la situación actual del mercado? Y a nivel Latinoamérica es interesante observar que, aunque se levanten las cuarentenas, 8 de cada 10 continuarán con la preocupación de infectarse. Esa es una realidad, definitivamente, esto va a durar muchísimo tiempo, por lo que van a optar por salir poco de su casa, a pesar de que se levante una cuarentena. Salvo para trabajar, hacer las compras básicas, pero todos, y lo puedan experimentar ustedes personalmente también, estamos con esta actitud de seguir confinados. Por lo tanto, ahí tenemos que arar muy fino, ¿no? Hilar muy fino para poder justamente vencer esa sensación de encierro, esa sensación de inseguridad que todos tenemos y poco a poco ir retornando a nuestra vida, que no va a ser la normal, la vida que teníamos antes, pero sí acercándose a ella dentro de los parámetros necesarios de seguridad, ¿no? Además, la mitad indica que cambiará la autopercepción, los hábitos y la forma de actuar. Definitivamente, este confinamiento y la pandemia ha generado en nosotros cambios de personalidad. 5 de cada 10 considera que su personalidad ha sido afectada, 7 de cada 10 manifiesta cambios en su trabajo o en la manera de hacer negocios, 8 de cada 10 percibe cambios en su país y 9 de cada 10 percibe cambios en el mundo. Así que, evidentemente, estamos ante una nueva realidad que exige justamente que las empresas también se transformen y se adapten a ello. En cuanto a la situación actual del mercado, sabemos que lamentablemente 41% de los trabajadores se han quedado fuera de sus empleos o no están percibiendo ningún ingreso. Sabemos también que la perspectiva de recuperación a mediano plazo, 6 de cada 10 espera que su situación económica se recupere en menos de 8 meses y el 30% en 3 meses. Por lo tanto, tenemos que pensar en la reactivación de nuestros negocios hacia el fin de año y hacia el 2021, pero no debemos quedarnos paralizados en este momento, sino seguir trabajando para estar justamente listos y preparados con los productos adecuados para las nuevas necesidades de consumidores. ¿Y el COVID ha afectado a los planes de viaje? Es otra pregunta de la encuesta. 47% indica que el COVID-19 tendrá un impacto negativo en sus planes de viaje. Sí, evidentemente es un porcentaje bastante alto, pero también podemos ver en la gráfica que hay un impacto positivo del 22% y hay un 31% que no tiene un impacto. Por lo tanto, eso nos quiere decir, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay ciertos segmentos que no son tan sensibles a las restricciones, que no son tan sensibles al temor que puede generarse en relación a esta enfermedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y aprovechar. El impacto negativo del 47%, 56% es de una población de 41 años a más. Por lo tanto, este impacto positivo o neutro estaría en una población más joven, que es un segmento de mercado también interesante para nosotros poder atacar. ¿Qué se está solicitando en el uso presencial de los servicios? Esto probablemente ya ustedes lo han escuchado, pero de todas maneras lo revisamos rápidamente, ¿no? Definitivamente el aforo se reduce generalmente al 50%, por ejemplo, en el transporte, ¿no? En el aforo ya hemos abierto los centros comerciales, digamos, hay una serie de medidas para contaminizar el aforo. En cuanto a los servicios de hospedaje, las áreas comunes, los restaurantes, todos ellos han tenido que adaptar este aforo. Por ejemplo, el tema del buffet del desayuno es algo que va a cambiar completamente para los establecimientos de hospedaje, para los hoteles. Bueno, evidentemente, buenos estándares de limpieza, contar con dispensadores de gel y jabón en sitios estratégicos en nuestro establecimiento, brindar mascarillas y guantes y sobre todo la medición de la temperatura a los trabajadores y a los clientes. Esto ya lo hemos implementado en supermercados, en tiendas, en muchas e incluso en las farmacias, ¿no? Así que esto es parte de lo que vamos a tener que implementar definitivamente. Pero vayamos entonces al análisis de mercado del viajero y a las oportunidades que esta coyuntura nos brinda. Entre los peruanos hay un deseo por viajar, pero el escenario es incierto. El escenario es incierto evidentemente por un tema económico. Y cuando se les pregunta cuándo quieren viajar, es el último trimestre del 2020 e inicios del 2021 con mayor disposición para viajar entre los limeños y los jóvenes. Entonces, ahí tenemos este segmento de los jóvenes, de los millennials y los centenials que vamos a ver más adelante, que no tienen tanto temor por viajar, ¿OK? Entonces, ahí hay una oportunidad de mercado. ¿Cómo prefieren viajar? En transporte, en avión o en auto particular, con un servicio todo incluido o autoservicio, asegurando los protocolos. Esto es sumamente importante. ¿A dónde? A destinos nacionales de menor riesgo. Esta es una gran oportunidad para el mercado interno de desarrollarse. Probablemente ustedes en sus destinos, en sus hospedajes, en sus hoteles, han estado acostumbrados a atender al turista extranjero. Y por la gran cantidad y el éxito del turismo receptivo, pues, nos hemos acostumbrado a ese cliente. Pues, ahora es el momento de mirar al cliente interno y una excelente oportunidad desde mi punto de vista de poder desarrollar productos turísticos, productos, sí, productos turísticos para un mercado interno que tiene otras necesidades y que quiere también gozar de las vacaciones y conocer su propio país. Creo que es una excelente oportunidad para desarrollar este mercado que nunca de pronto le hemos dado tanta importancia, a pesar de los grandes esfuerzos y los grandes avances que hemos tenido en los últimos años gracias al trabajo que ha realizado Prompi. ¿Y qué tipo de viajes desean hacer? Espacios abiertos y actividades al aire libre. Por lo tanto, el ecoturismo, las actividades de naturaleza con poca interacción social son las que van a prevalecer. Recordemos que todos todavía tenemos este temor y lo vamos a tener mucho tiempo. Hay una mayor predisposición a elegir empresas formales para la planificación de los viajes. Antes, con el tema de las otas, pensábamos pues las agencias de viajes que iban a desaparecer, que ya el rol de la gente de viajes tradicional, que se ha sofisticado muchísimo en muchos mercados, ya era un poco anacrónico. Pues, no. Ahora el mercado nos muestra que sí vamos a requerir de la asesoría de este consultor de viajes, de este consultor de viajes especializado que tiene una relación personal con su cliente y que hace trabajos o productos más tailor-made, es decir, mucho más personalización. Las medidas exigidas por estos vacacionistas para planificar un viaje es que la curva de contagios se haya controlado. En ese sentido, estamos teniendo ciertas mejoras, ¿no? Que los servicios médicos se hayan estabilizado, que evidentemente el colapso sanitario, pues, ya no exista. Y la implementación de las medidas de prevención en el sector turístico. Estas son las, un poco, las condiciones que el vacacionista está esperando recibir de su proveedor de viajes. Por otro lado, también la oportunidad de promoción del canal online por el rápido crecimiento. Definitivamente, la cuarentena ha puesto en jaque y también ha generado un reto muy grande para todos los establecimientos comerciales que han aplicado el e-commerce. Probablemente ustedes tienen una experiencia personal con alguna compra que han realizado en alguna tienda por departamento, que de pronto el pedido no llegaba completo en un supermercado, o no llegaba, o no les contestan. Definitivamente en el Perú todavía tenemos mucho que avanzar en términos de e-commerce. Ya que, en realidad, finalmente, este es el futuro y es el presente, pero todavía tenemos que trabajar muchísimo más para brindar un servicio que sea muy automatizado y, sobre todo, contactless, ¿no? Fuera de contacto, sin contacto, con el menor contacto posible. Ya lo hemos visto en los delivery de comida que vienen con este banquito totalmente, ¿no? Respetando la distancia social, nos dejan el paquete, nos desinfectan la bolsa, ya no tenemos que firmar, ¿no? Y también era un punto de contacto y simplemente recibimos el pedido de una persona que está totalmente protegida, al igual que nosotros cuando atendemos la puerta de nuestra casa, ¿no? Entonces, el tema del e-commerce va a seguir teniendo un crecimiento, tanto en la compra de productos básicos como en la compra de productos no esenciales. Por lo cual, si ustedes ya trabajan con OTAS o ya trabajan con, tienen un motor de reservas propio, esto va a ser sumamente importante, que todo su proceso de venta esté automatizado. Sumamente importante, lo han visto también en alguno de los otros módulos, más a detalle me parece con Jaime Biceño, así que ese tema es importante reforzarlo también. Sobre la crisis económica del 2009 y el análisis del mercado actual, se puede mencionar lo siguiente. Los viajes iniciarían por ocio o por una visita familiar o amigos. Los viajes de negocios van a quedar un poco relegados. Definitivamente, la tecnología nos ayuda y nos ha ayudado y salvado en esta cuarentena para poder seguir trabajando, el famoso teletrabajo, ¿no? Así que las visitas van a ser más a familiares o amigos que generalmente, pues, no sé, pasaban sus vacaciones de 28 de julio juntos con todas sus familias, etcétera, ¿no? Además, iniciarían entre las personas con menor sensibilidad al riesgo que mencionábamos, que son las jóvenes, con mayor disposición al gasto. Si bien es cierto, se espera una fuerte caída del turismo interno y su recuperación se lograría pasando los 2 años, eso no quiere decir que no hay medidas que nosotros podemos tomar y trabajar por el desarrollo de ese sector. Pero, definitivamente, la reactivación se va a iniciar por el mercado interno. Los viajeros elegirán los destinos menos riesgosos. Eso es algo sumamente importante. Por lo tanto, si antes nosotros contábamos, en el caso de Cusco, Arequipa, digamos, el sector, la ruta, la ruta sur del Perú, en el turista internacional, tenemos que saber que eso va a tardar bastante tiempo y tenemos que virar toda nuestra estrategia, nuestra estrategia, hacia el mercado interno. Muy bien, pasamos entonces a la segunda parte, ya enfocándonos en cómo desarrollar nuevos productos turísticos para establecimientos de hospedaje. Conocer al cliente y sus nuevas expectativas según segmentos que van a prevalecer. Veamos entonces. Entre segmentos y perfiles de viajeros, definitivamente vamos a mantenernos con el turista cultural y el turista gastronómico, el turista de aventura y el de naturaleza y nuevos segmentos de vacacionistas nacionales como los millennials y los centenios, que, como hemos mencionado, son menos sensibles a la coyuntura o de pronto tienen menos temor a exponerse, a salir, a viajar. Y aquí les quiero presentar un ejemplo interesante, que es el tema de turismo cultural que ha desarrollado México. Acá les he puesto una imagen de la web de México, del equivalente al ProPerú, en este caso se llama Visit México, y vean ustedes cómo ellos han segmentado sus productos, ¿no? Con México de sol y playa, con México ancestral, natural, de patrimonio, urbano, hipercultural, muy especializado a su segmentación, pero también un México mágico. Y este ejemplo, la verdad, me llamó mucho la atención, porque a nivel de destinos internos, nosotros tenemos mucho que explotar en este sentido hacia un turismo relacionado, cultural, relacionado a los temas mágicos, religiosos, muy interesantes, y que además son de interés también de un turista nacional, de un vacacionista nacional. Entonces, aquí hay una idea que podría explotarse, por ejemplo, en el caso de la selva, en el caso de la sierra también, por supuesto. Y ellos han desarrollado una red de comunidades rurales llamadas Pueblos Mágicos. No sé si conocen este ejemplo, pero se los recomiendo que puedan visitar la web y revisar incluso los videos que ellos tienen. Ellos promueven circuitos de viajes cortos, con gran popularidad en los feriados largos, hospedajes disponibles en posadas, exponiendo, lógicamente, tradiciones locales, música, textiles, gastronomía. Integrando, además, iglesias y museos locales. Este ejemplo, tranquilamente, sin mayor complicación, puede ser aplicado en nuestro país. Definitivamente es cuestión de organizarnos, de trabajar con los actores clave para poder armar una red de este tipo, por ejemplo, ¿no? De Pueblos Mágicos sería, pues, fantástico poder llegar a desarrollar un circuito de este tipo en el caso de Perú. Hablemos también del ecoturismo y del turismo rural comunitario, que si bien son conceptos y tipos de turismo que ya se han desarrollado hace mucho tiempo y que son muy atractivos para el mercado internacional, creo que también esta oportunidad que nos brinda el COVID busca que el viajero local, nacional, esté más en contacto con su medio ambiente. Es decir, que sus experiencias de aprendizaje en relación a la naturaleza sean otras, que empiece a valorarla, a reconectarse con ella y con las culturas locales, ¿no? Esto definitivamente va a contribuir a un impacto positivo tanto social como medioambiental. Eso significa tener nuevos emprendimientos de turismo de naturaleza, una preferencia por propuestas auténticas y sostenibles que van a beneficiar definitivamente a la economía local y proteger el medioambiente y esto obedece a la tendencia del slow tourism, el turismo lento, ¿ok? Entonces, hoy por hoy este turismo lento es un turismo responsable con las tradiciones locales que busca conocer y consumir productos orgánicos de la región. Esto a mí me resuena perfectamente para ser adaptado a los diversos destinos del interior del país. Creo que sería una gran adición a nuestra oferta interna de empezar a orientarnos hacia ese tipo de turismo, hacia este turismo lento que tiene justamente otras características y dentro de esas otras características también está la personalización y también los grupos más reducidos, que es lo que el viajero está buscando. Así que ahí tenemos otra idea que podríamos adaptar a sus realidades. En cuanto a turismo rural comunitario, sabemos que en Mincetur y Promperú, pues, han trabajado este tema ampliamente hace muchos años con establecimientos de hospedaje, en las casas de los comuneros, que es muy atractivo nuevamente para el sector o el viajero internacional, pero también puede adaptarse al viajero nacional. Ejemplo, rutas ancestrales de andinismo. Este es el caso de la base La May en el Valle Sagrado, en Cusco, ¿no? Servicios personalizados, grupos pequeños de hasta 12 personas, guías locales especializados en andal montaña, servicio de catering para el camino y traslado hotel, base hotel. Así que esto es perfectamente aplicable a muchas realidades de los diversos destinos turísticos del Perú. Y, evidentemente, las experiencias están relacionadas a la comunidad, a la cultura local, al arte textil. Así estamos contribuyendo también con los artesanos, con sus productos, los productos agrícolas y con la gastronomía local. Porque estábamos, de pronto, muy preocupados en relación a qué va a pasar con el turismo gastronómico. Bueno, el turismo gastronómico se va a poder seguir desarrollando, pero no solamente en libre, sino a nivel de las provincias, en cómo ustedes integren la gastronomía dentro de los productos que ustedes ofrecen, pero con una devolución o un delivery, digamos, en el término amplio de la palabra, orientado a justamente adaptarse a esta nueva realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la página de Ituque Planes, que probablemente ustedes visitan constantemente. Y aquí tenemos, si observan el layout de la página, tenemos a gastronomía en un primer lugar, incluso antes que cultura. Sabemos que, al ser nosotros reconocidos por ocho años consecutivos, tener World Travel Awards como el mejor destino gastronómico del mundo, definitivamente nos hemos vuelto sumamente competitivos en ese sentido. Pero nuevamente pienso que el tema gastronómico debe de seguir desarrollándose a nivel de turismo interno, ¿ok? Es sumamente importante. La cultura, la naturaleza, las caminatas, la música y la danza son justamente estas experiencias las que busca el turismo, el turista interno, ¿no? El viajero nacional. También tenemos el ejemplo del Bosque de las Nubas en San Martín. Este es un ejemplo interesante también porque es liderado por mujeres de la comunidad de Aguajún. Y la idea es una interacción con estas costumbres ancestrales. Veo que aquí hay también personas de la región de la selva que probablemente conocen en este emprendimiento, que incluye un aprovechamiento sostenible de nueve hectáreas de bosque amazónico y conserva ingredientes nativos mediante las técnicas ancestrales de cultivo, ¿no? Hoy por hoy, todo el tema de sostenibilidad y de la cadena de valor de la gastronomía y la sostenibilidad en el sentido amplio de la operación turística y de hospedaje es sumamente importante, así que nuevamente el elemento gastronómico que es tan atractivo para todos los segmentos, pues, está presente. Y debemos de seguir promoviendo justamente esa tendencia. También les quería mostrar un ejemplo internacional en el caso de Colombia que ha desarrollado ya hace varios años el tema de aviturismo o bird watching, ¿no? Este es un lodge llamado El Dorado. Si ustedes miran la imagen a detalle, ven esas pequeñas cabañitas aquí en esta montaña, realmente maravillosa la ubicación, ¿no? Que ofrece estas experiencias de bird watching. Ellos han diseñado estos circuitos con la Fundación Pro Aves, que está apoyada por justamente el equivalente a ProPerú de Colombia y contribuye a la promoción de Colombia como destino con más especies del mundo, más de 1.900 especies. Nosotros en el Perú también tenemos un número bastante interesante de especies, pero lamentablemente en mi experiencia en el desarrollo de productos hoteleros y turísticos, realmente el sector privado ha realizado algunos esfuerzos, al igual que el sector público, ProPerú, con el tema del Big Day. Ha sido muy interesante, hemos realizado rallies de aves que ustedes probablemente han escuchado con el apoyo de ProPerú, pero todavía no logramos posicionarnos en este segmento que es sumamente interesante, tanto a nivel internacional, pero que tendría una oportunidad de desarrollo interno también, ¿no? Evidentemente se colabora con la conservación de los hábitats de especies endémicas y las rutas migratorias y en este caso ellos colaboran con el Global Big Day. No sé si han visto esta película sobre los observadores de aves con Steve Martin, si no la han visto se las recomiendo mucho porque ahí entendemos perfectamente el perfil del observador de aves. Es muy interesante la película, además de ser muy graciosa, nos muestra perfectamente cuál es ese perfil y qué es lo que espera un observador de aves en un viaje, que son expectativas totalmente diferentes a las que puede tener otro viajero. Muy bien, siguiendo entonces con las expectativas del cliente y los segmentos, estamos hablando de tres puntos importantes. La personalización de los servicios con grupos pequeños, con todas las medidas de seguridad y sanidad, que sería el segundo punto, pero sobre todo también la flexibilidad de políticas de cancelación. Me imagino que ustedes han tenido que enfrentar situaciones bastante complejas tras el COVID con muchas cancelaciones que les han llevado a repensar estas políticas de cancelación. Pues bien, para poder reactivar nuestro sector y promover justamente el turismo interno, nuestras políticas de cancelación van a tener que ser más flexibles. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros no nos podemos perjudicar como empresarios, pero sí tenemos que pensar en el cliente y darle la mayor flexibilidad y tranquilidad en relación a que va a poder cancelar y no se va a ver perjudicado. Definitivamente hay límites, digamos, en términos de esas políticas que ustedes los tendrán que definir de acuerdo a sus criterios empresariales y a los segmentos de viajeros con los que cuenten. Muy bien, entonces hablemos de la personalización de servicios. La personalización de servicios definitivamente exige que trabajemos con grupos más pequeños, ¿ok? Entonces, eso evidentemente cambia toda la operación que nosotros podríamos tener. Una atención personalizada, incluso a nivel del check-in, por ejemplo, ¿no? Si llegaba, antes llegaba un grupo, pues definitivamente todo un grupo no va a poder estar en el lobby al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay una serie de protocolos y de nuevas formas de operación que vamos a tener que implementar. Y estos protocolos de seguridad van a estar relacionados a los temas de alimentos y bebidas, de housekeeping, de front desk y, por supuesto, en las excursiones. Es por eso que las excursiones al aire libre nos permiten también justamente cumplir con el tema del distanciamiento social. Asistencia para cumplir los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, sabemos que los protocolos son exigentes. Todos ustedes están requiriendo pasar por ese proceso. Pero sobre todo también una vocación de servicio y actitud positiva. Una actitud positiva del personal en relación al cumplimiento de estas medidas por la protección del viajero y por la protección de sí mismo, ¿no? Es muy importante poder incorporar estas medidas como parte de nuestra nueva realidad, ¿no? Y justamente como un tema de educación turística, también transmitirla al viajero de la mejor manera. En relación al segundo punto de seguridad y sanidad, hablamos hoy por hoy de bioseguridad y sanidad. En este sentido, ya existen programas, sellos de bioseguridad. Uno de ellos, el que ven al lado izquierdo, es el sello COTELCO, que es el caso colombiano, que lo pueden ustedes revisar también en su página web, que se los estoy dejando también en esta presentación. Y el tema COVID-19, turista protegido, que ha lanzado Brasil. ¿Ok? Entonces, ahí hay dos ejemplos interesantes que nosotros podemos realizar. Definitivamente, en el caso del Perú, pues, probablemente el programa de CalTour, el programa de calidad turística, va a tener que incorporar también, además de los protocolos que ya se publicaron, en algún, de pronto algún sello de bioseguridad. Sería excelente, ¿no? Y a nivel internacional, el World Travel and Tourism Council ya ha publicado recientemente estos protocolos globales para la nueva normalidad, ¿no? Y justamente promoviendo el concepto de un viaje seguro, ¿no? Con el hashtag Safe Travels. Así que esto es una tendencia ya mundial. Hay países que se han adaptado mucho más rápido en ese sentido, pero es importante estar al tanto de lo que está sucediendo. Y ellos han desarrollado también un sello. ¿Ok? Un sello para esta nueva normalidad como conglomerado. Han desarrollado este sello. Ese es el sello de bioseguridad colombiano que les mencionaba. Acá les dejo el link de ProColombia, que es el ProPerú de Colombia, para que puedan revisarlo y tener también esa información a la mano. Entonces, en cuanto a las políticas de cancelación, que estamos proponiendo que sean más flexibles, definitivamente deben existir ciertas penalidades, pero vamos a tener que ser un poquito más flexibles, va a ir a la redundancia, en términos de estas penalidades para justamente no perder clientes y poder darles esa seguridad que necesitan de que si por A, B o C tienen alguna eventualidad o alguien de la familia lamentablemente se enferme, pues no van a perder esa reserva y van a poder posponerla para otra fecha, ¿no? En cambios de fechas, en cambios de destino, en categorías. Ahí vamos a tener que aplicar toda la flexibilidad que sea posible dentro de nuestros parámetros empresariales. Muy bien. Y para terminar con el estudio de mercado, que nos trae información sumamente interesante, veamos el segmento de oportunidad, el vacacionista nacional, centennial o millenials, perdón, del nivel socioeconómico A y B. ¿Ok? Bueno, se habla mucho de los millenials, de pronto ustedes conviven con millenials en casa y los conocen bastante bien. Ellos son activos digitales y adictos al móvil. Duermen con el móvil, 83% de ellos duermen con el móvil. Su bienestar es esencial, se preocupan mucho por su salud personal, tanto física como mental. Están más interesados en la sostenibilidad que otras generaciones, por lo cual el turismo de naturaleza, el ecoturismo es de mucho atractivo para ellos. Y ellos han nacido en una etapa de auge económico y son los principales buscadores de experiencias y más optimistas. Su principal medio de comunicación es el internet y las redes sociales. Y su socialización básica es a través de la pantalla. Son multipantalla y multitasking. ¿Ok? Y sus redes sociales son el principal canal para interactuar con sus pares, sociales. Lo cual a nosotros de pronto que somos baby boomers, pues nos parece increíble, ¿no? Pero también se quieren comunicar con las empresas y destinos turísticos a través de las redes. Por eso les decía al principio que es sumamente importante que ustedes sigan comunicando su marca, sigan comunicando su servicio, sigan comunicando qué medidas de seguridad están aplicando, cuándo van a retornar a la operación, qué nuevos productos han adaptado. El tema de la comunicación es un tema que no puede parar. Es un tema constante que los mantiene a ustedes vigentes dentro del mercado. Y recordemos que ahora el mercado es virtual. Es decir, si no te veo en internet, en realidad no existes. Es así de duro, pero es importante tenerlo presente. ¿Qué características podemos asociar a viajes de este tipo de segmento? Los millennials suponen ya el 40% de todas las reservas online de viajes de ocio. Y más de la mitad de ellos las realiza a través de sus teléfonos móviles. Por lo tanto, ellos están buscando experiencias locales. Por eso se alinea mucho a los tipos de turismo que hemos mencionado. Tienen un interés por la gastronomía, por aprender sobre estos productos locales, por conocer toda esta cadena de valor y tener contacto directo con los cocineros, con los productores. Ahí, nuevamente, una interesante oportunidad de replantear nuestros productos y poder justamente acercar esa cadena de valor a la experiencia del cliente. Quieren alejarse de la rutina. Tres de cada cuatro quieren conocer una nueva cultura y reducir el estrés alejándose de su rutina diaria. Quieren ser pioneros, descubrir y poner de moda nuevos destinos. A ellos les importa mucho la reputación en línea y a nosotros como empresarios también nos tienen que importar la reputación de nuestra marca en el mercado, especialmente en esta situación. Y si tienen dinero, viajarán, ya que lo ven como algo básico para ser felices. Esa es una actitud bastante distinta. Sabemos que los millennials son las personas nacidas entre 1980 y el 2000. Y posteriormente ya tenemos los más jóvenes, que son los centennials, que tienen características similares también. ¿En qué se caracterizan sus viajes? Bueno, los principales destinos visitados. A diferencia del vacacionista promedio, Arequipa forma parte de los top cinco regiones más visitadas. Entonces tenemos Lima, Ica, Piura, Cusco y Arequipa. No forma parte de este segmento y el 74% del vacacionista viaja fuera de su región de residencia. Salvo Arequipa y en especial Piura, en las demás ciudades se aprecia esta preponderancia. Bueno, definitivamente ahora el tema de la cercanía en el destino va a ser sumamente importante para los productos que nosotros desarrollamos. Entonces, ¿cómo desarrollamos estos nuevos productos turísticos? ¿Qué hacemos con esta oferta que hoy por hoy tenemos, que en el pasado, digamos, pre-COVID, nos funcionaba? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Ok? Entonces, vayamos a esta gráfica. Finalmente, el desarrollo de productos turísticos en esta coyuntura, desde mi perspectiva, va a empezar con un primer punto sumamente importante que no es complejo, pero que sí requiere de un trabajo entre los dueños, los empresarios, ustedes como líderes de su emprendimiento, de su empresa. Primero debo analizar los productos. ¿Qué productos tengo? ¿Cuáles han sido mis productos estrella y para qué mercado? En la medida en que yo haga ese ejercicio, voy a poder conocer si ese viajero y si ese segmento va a seguir comportándose de la misma manera luego de esta pandemia. ¿Ok? Y hemos hablado de todos los temores que ha generado esta enfermedad. Por otro lado, el uso de la tecnología, como lo mencionábamos, la virtualización de mis procesos de venta, la virtualización de mis procesos de comunicación y de mis procesos de reserva. Esto es sumamente importante, no solamente para los millennials, sino también para los segmentos mayores de 40, justamente por el tema de las limitaciones de poder salir, digamos. Yo no le puedo pedir a un viajero que vaya al banco a pagar su reserva, haga la cola, me escanee el voucher para confirmar la reserva. Eso ya caducó. Eso simplemente no se puede dar más. En realidad, la idea es que justamente con un link y ahora tenemos muchísimas opciones a través de los POS, a través de los links que ofrecen las diversas tarjetas de crédito, poder hacer un depósito y si no quiero hacer uso de una tarjeta de crédito, pues tengo herramientas como pago efectivo que me permite hacer una transferencia directamente. Pero pedirle al cliente o al viajero que vaya al banco, haga la cola, realmente ya es una, es un pedido imposible, ¿no? Imposible no solamente por tiempo, sino por el riesgo, porque evidentemente tratamos de minimizar el contagio, ¿no? Así que la tecnología va a estar presente en todo nuestro proceso de venta. Luego también la adaptación y la transformación. Es decir, y este es un círculo y un círculo virtuoso que en realidad no es una línea o un proceso con un inicio y con un fin. Yo analizo mis productos, uso la tecnología, adapto y transformo y luego vuelvo a analizar este producto. ¿Cómo me fue con este producto? ¿Qué más puedo cambiar? ¿Esto funcionó? ¿Esto no funcionó? Es una mejora constante, permanente. Por lo tanto, es un círculo virtuoso que exige un monitoreo constante de estos productos que vamos a tener que lanzar al mercado, analizar y decir, bueno, sí, esto funcionó, esto no funcionó, este lo descarto, este lo mejoro, etcétera. Es un planeamiento por escenarios, pero definitivamente un proceso continuo. Eso es muy importante que lo recordemos en este proceso de desarrollo de productos. En este análisis de productos, que es el primer punto, definitivamente voy a analizar la rentabilidad, la adaptabilidad, la seguridad y ayuda mucho a ser un FODA. Un FODA siempre nos da un panorama bastante completo de la situación. En relación al uso de la tecnología, tenemos que estar al día de las nuevas tendencias de los viajeros, lo hemos visto hoy día, la comunicación de nuestra marca, que tiene que estar presente, como hemos mencionado, y la virtualización de productos y de procesos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos concretos. Y el tercer punto es la adaptación y la transformación. Es decir, la innovación, la tecnología, el comercio electrónico y la flexibilidad de estos productos para adaptarse a la nueva realidad. Entonces, de manera simplificada en el proceso de desarrollo de productos, podríamos resumirlo en estos tres puntos. Por lo tanto, en este análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que analiza, como ustedes saben, factores internos, factores externos, vamos a también analizar la rentabilidad, la adaptabilidad de estos productos y, por supuesto, la bioseguridad. En el uso de la tecnología, va a estar inmersa en el proceso de venta, en la comunicación de nuestra marca a través de las redes y la transformación y la creación de productos nuevos. Y lo vamos a ver ahora concretamente. Aquí les comparto, por ejemplo, este mapeo que ha hecho la plataforma Skiff Travel Tech de las 250 compañías que están un poco liderando el tema de la experiencia de viaje moderna. ¿Ok? Si ustedes revisan los sectores, pues en estos sectores están justamente el consumidor, lo tenemos al medio y tenemos todo este sistema y este mapeo de elementos tecnológicos y del ecosistema tecnológico de viajes. ¿Ok? Así que definitivamente esto ya es una realidad. No es ciencia ficción, no. Esto ya es una realidad a la cual nosotros tenemos que adaptarnos. Por ello, probablemente ustedes ya trabajan con plataformas como Booking.com, como Hotels.com, tienen un perfil de TripAdvisor donde ustedes ven también la reputación en línea, los comentarios de sus viajeros. Muy importante, perdón, tener a una persona dedicada a poder responder estos comentarios y estos ratings de TripAdvisor. ¿No? Es muy importante porque es una manera de tener un feedback directo, además de la encuesta que nosotros podamos hacer y las sugerencias, porque permite comparar a los establecimientos de hospedaje y lo vamos a ver también más adelante. El tema de Airbnb. Airbnb también ha tenido una evolución bastante dramática en esta coyuntura, pero ahora lo que está haciendo Airbnb, y se los comento porque es interesante, es justamente ofrecer estas experiencias personalizadas. Es decir, si bien ya las personas probablemente no van a alquilar un departamento por un tiempo largo y el negocio pues se ha visto afectado, más bien los huéspedes están o los potenciales huéspedes están recibiendo de los dueños de casa, que son los hosts, digamos, los anfitriones, experiencias locales, pero de manera virtual. De esa manera se han reconvertido ellos. Y hay experiencias, y pueden revisarlo en la página web de Airbnb, hay experiencias interesantes que se puedan adaptar también a sus negocios. Hablábamos de la comunicación de marca a través del uso de las plataformas. Pues aquí tienen un sinfín de plataformas. Recordemos que Facebook ya es una plataforma un poco antigua, ¿no? El Millennial en general usa mucho más el Instagram, ¿no? Pinterest también es una herramienta que no pegó mucho, Instagram realmente la superó, ¿no? YouTube sigue teniendo mucha preponderancia, porque recuerden ahora que tenemos todos estos influencers y bloggers, que en realidad pueden ustedes también tomar contacto con ellos en sus localidades. Y herramientas como Foursquare o como Google Maps. Es importante que nosotros estemos mapeados, estemos presentes en esta geolocalización para que estemos presentes en este cibermercado. Entonces, si no lo tienen, en realidad sí les recomiendo que puedan siempre estar pendientes de este tipo de plataformas para estar mucho más presentes en el mercado. Entonces, ¿qué nos exige este uso de la tecnología en términos de transformación? Bueno, aquí entramos a la parte ya más interesante. La digitalización de productos. Y aquí hablamos de tours virtuales y de productos virtuales que ustedes puedan ofrecer desde sus negocios. Mapas interactivos y experiencias tecnológicas, experiencias de viaje haciendo uso de la tecnología. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la web de Intuque Planes, ¿no? Con los mapas interactivos que ya PromPerú ha implementado. Es interesante que los revisen para que vean cómo funciona, ¿no? Y cómo pueden ustedes integrarse a estas rutas cortas que promociona PromPerú desde su web. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una experiencia turística virtual a través de tours virtuales de diferentes tipos, de experiencias virtuales ya sea a través de clases de cocina, cartas de pisco, cartas de café, todo a nivel virtual. E incluso las experiencias culturales, como las visitas a los museos, ¿no? Probablemente han visto que muchos de los museos en el mundo, el Louvre, el Museo del Prado, muchos museos en Alemania, en Holanda, en esta cuarentena, para que justamente ayudar un poco a esta sensación de encierro, han puesto a disposición del público estos tours virtuales gratuitos, evidentemente, para el público en general. Bueno, en el caso del Perú ya también lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el Museo Larco ya lo tiene, ¿no? Entonces, su campaña es el Museo Larco en tu casa. ¿Ok? Si ustedes tenían, por ejemplo, la visita al Museo Larco dentro de una experiencia presencial, pues ahora también la pueden incorporar de manera virtual, ¿ok? No solamente hay tours virtuales, hay varios recursos virtuales que les permiten tener la experiencia de viaje. En el caso del MASP, o MASP, como le dicen en Brasil, es el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Este también tiene un tour virtual sumamente interesante. También les recomiendo, porque si bien en la parte inferior, tiene además una locución, ¿ok? Entonces, tenemos la interpretación que recibiríamos en unos audífonos en un museo de manera presencial, que hoy por hoy nadie, evidentemente, se va a querer poner un audífono que lo usan varias personas. Si no, a través de la web podemos tener, navegar nosotros mismos, caminar por el museo, digamos, caminar virtualmente, recorrerlo y escuchar la interpretación, la explicación. Así que estas son las nuevas tendencias en relación a tecnología. También mapas interactivos, por ejemplo, me gustó mucho este ejemplo de Reino Unido, porque ellos en este mapa lo que han hecho es, y se llama Foodie Britain, en su mapa del Reino Unido, identificar todos los productos gastronómicos de las diferentes regiones. Esto, por ejemplo, se puede realizar a nivel región. Es cuestión de coordinar con la diversidad, es cuestión de organizarse con los actores públicos, privados, ¿no? Y poder promocionar con el desarrollo de estos nuevos productos que ustedes realicen, ¿no? Rutas, rutas pequeñas, de pronto no tan ambicioso como una ruta de país todavía, pero sí a través de la región, ¿no? Es importante poder mirar qué está haciendo el otro y cómo podemos colaborar, ¿no? Esa es un poco la tendencia ahora. Muy bien. Entonces, ya entramos a la parte final. Y vamos a hablar un poco de los modelos a seguir en este panorama post-COVID. Bueno, aquí yo les he traído un benchmark para alojamientos y hospedajes. La idea de este benchmark y esta metodología, lo que nos ayuda o lo que nos permite es poder adaptar ideas y tendencias a nuestros establecimientos de hospedaje o, en el caso de las agencias de viaje, a los productos que ustedes ofrecen también. Bien, tomando en cuenta, por supuesto, siempre el mercado objetivo, las expectativas del cliente y la demanda interna. ¿Ok? Tenemos ahí también el directorio nacional de prestadores de servicios turísticos calificados. Sabemos que hay muchos prestadores que no están calificados y la idea es justamente poder incorporarnos a este sistema y justamente la ruta de la competitividad nos ayuda en ese sentido. Aquí probablemente, no sé si han estado en contacto con este ejemplo, tenemos el turismo de negocios, que es un turismo que está siendo impactado. Probablemente ustedes a nivel local tenían conferencias, tenían reuniones, tenían eventos dentro de sus hospedajes, de sus hoteles. Lo que ha dicho en este caso Casandina es extender este servicio de estadías largas a provincias, a Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Esta es una idea que se puede adaptar fácilmente a sus provincias, a sus regiones también. ¿Por qué? Porque ahora casi todos trabajamos desde casa, ¿verdad? Y no todos tenemos la facilidad de tener una oficina o la tranquilidad porque, digamos, la dinámica que antes desarrollábamos en el exterior la desarrollamos dentro de nuestra casa. Entonces, estos servicios de estadías largas o de pronto también de oficinas por horas son muy interesantes. En este caso ellos están apostando por estadías de menos de 30 días en estas ciudades del Perú con un precio base de 30 días de 700 dólares y apunta a cautivar al mercado de Airbnb, ¿ok? Es ahí donde ellos están apuntando. Y este viajero de negocios busca higiene, seguridad, una ubicación estratégica, pero también sentirse en casa. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven en la foto, tiene un escritorio, tiene una pequeña mesa simulando un comedor que asemeja a que yo estuviera en mi casa en un viaje de negocios, ¿no? Para una estadía un poco más larga. Tierra Viva ha hecho algo similar también con el Viva Office, ¿ok? Con oficinas individuales que ofrecen evidentemente Wi-Fi, café, asistencia personalizada, servicio de impresión, televisor, seguridad, limpieza, ¿no? Y esta innovación hotelera ha seguido el modelo de WeWork o de otras plataformas de coworking, ¿no? Que de pronto también podrían ser una interesante alternativa para los hoteles y los hospedajes que hoy, pues, no están teniendo huéspedes, ¿no? Ustedes tranquilamente con ciertos cambios simples podrían implementar ciertas habitaciones y poder alquilarlas por horas, por medio día, por día, semana o meses, ¿ok? Y adaptarse y transformarse generando un producto novedoso que puede generar ocupación mientras se reactiva tanto el turismo interno como el internacional. Así que estas dos ideas para mí son ideas que son muy fáciles de aplicar, que no requieren mayor inversión y que pueden aplicarlas ustedes mañana mismo, ¿no? Así que ahí les dejo esos dos ejemplos interesantes. Así mismo, en términos de turismo interno, Casandina ha trabajado de la cocina a tu casa. Y este ejemplo también me hace pensar mucho los hospedajes de las provincias, donde tenemos, pues, un desayuno maravilloso, que de pronto ya no lo vamos a ofrecer en un buffet, pero sí lo podemos ofrecer para delivery, para casa, ¿no? Ellos para el día del padre sacaron estos packs parrilleros que tenían tres o cuatro opciones y además hacen ciertas clases de cocina, ¿no? También todo online, por supuesto. Entonces, en las provincias que tienen una gastronomía tan especial o si ustedes tienen en su restaurante, pues, un plato estrella, ese plato estrella, dependiendo de las características del plato, por supuesto, cumpliendo con las medidas de sanidad, podría ser aplicado también para este tipo de ideas, ¿no? Y, por ejemplo, si ustedes son famosos por los picarones, pues, que estos picarones también puedan llegar a casa, ¿no? En las mejores condiciones o, de pronto, el famoso turrón, ahora que se nos vino octubre, ¿no? Hay un sinnúmero de ideas que pueden aplicar a esta nueva alternativa de llevar la cocina de nuestro hotel, de nuestro restaurante a la casa, ¿no? Y combinarse también, de pronto, con los tours, ¿no? Si yo estoy haciendo un tour de naturaleza, de pronto puedo hacer una alianza con un hotel en el cual los viajeros generalmente se hospedaban, que ya yo tengo un contrato con esa empresa, para que me ofrezca el lunchbox, ¿no? Y me ofrezca el lunchbox especializado, la lonchera, el snack, ¿no? Y, bueno, promocionando sus productos más representativos, ¿no? Y de esa manera, pues, unimos esfuerzos y enriquecemos la experiencia turística. Nuevamente, en el caso de Tierra Viva, este ejemplo a mí me gustó muchísimo porque es la compra anticipada. Y ellos están con una publicidad bastante agresiva que reservas ahora y viajas comprando una o más noches ahora y arma tu ruta de viaje para cualquier fecha de este o el próximo año en estos destinos. Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, Puno, Cusco y Valle Sagrado, que es donde ellos son pleno. Te incluye la habitación, el desayuno y el Wi-Fi. Recordemos que el tema del Wi-Fi generalmente se cobraba, ¿no? En muchos hoteles. Pues, ahora el tema del Wi-Fi es bastante, es ya un commodity. Es decir, debemos incluirlos dentro de nuestra oferta de hospedaje definitivamente. Ok. Vayamos entonces aquí a un análisis comparativo que he realizado para ustedes. Y elegí en esta ocasión Cajamarca. Quiero que, por favor, observen, esta es una búsqueda de hoteles. En esta ocasión usé Expedia, tienen el link ahí. Y observen las dos alternativas de hospedaje que encontré en esta oportunidad. Me gustó el ejemplo por lo diverso de la propuesta de hospedaje de ambos casos. Tenemos el hostal, la estancia del Inca, que tiene una tarifa de 18 dólares. Y también tenemos el hotel Tartar, también en Cajamarca, en baños del Inca, a 49 dólares. Ambos tienen cancelación gratuita. Y ahí tienen también, por ejemplo, el hotel Tartar, si tiene 7 reseñas, si tiene un puntaje 3.4, el hotel La Estancia no figura en ningún puntaje. Ok. Veamos entonces al hotel La Estancia. Si ustedes observan la imagen de las habitaciones, Este es un hotel, perdón, un hostal de dos y media estrellas que apunta al turismo interno y a viajes de negocios. Pero cabe notar que con cambios simples se podría desarrollar un nuevo producto. Por ejemplo, equipar escritorio, ambiente de trabajo en la habitación, mejorar iluminación, la fachada del establecimiento podría ser más amigable con el entorno. Con cambios muy fáciles, como les comento, ¿no? En cambio, si comparamos con el Hotel Tartar, este es un hotel de tres estrellas que capta distintos perfiles de viajeros, ¿no? Un turista familiar, de negocios, de aventura, con un espacio de trabajo en la habitación, con una ubicación estratégica, con un ambiente limpio y cómodo. Entonces, aquí finalmente, con cambios bastante simples, equipando el escritorio, dando iluminación, de pronto la fachada podría ser rápidamente, digamos, pintada, mejorada, ¿no? Para tener un ambiente mucho más atractivo para los nuevos viajeros que queremos atraer. Así que, bueno, esa es la presentación que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea de utilidad. Así que vamos, pasamos a las reflexiones finales. Lo más importante y uno de los temas más importantes que debemos recordar es estudiar al nuevo viajero y sus expectativas. Para esto, no requerimos de un estudio de mercado, de contratar a, digamos, invertir mucho dinero, contactar a apoyo. Yo, por supuesto que no, no requerimos de grandes inversiones. Es bastante sencillo poder implementar una encuesta, por ejemplo, en Google Forms, a través de nuestros viajeros, o si tenemos una relación personal, comunicarnos con ellos y justamente hacerles estas preguntas claves que hemos visto en el estudio que nos compartió ProPerú. De esta manera, tendremos información de primera mano con respecto a las expectativas de este nuevo viajero y de nuestros clientes, ¿no? ¿Qué cosas están esperando de nosotros para poder volver a viajar? Y con los nuevos segmentos, por supuesto, hacer uso de la información que ya se tiene de estudios como el que les he presentado hoy día. Otra reflexión importante es la capacitación en protocolos de bioseguridad. Sabemos que estos protocolos ya han sido presentados. Es muy importante, como mencionamos, poder aplicarlos de manera estricta de poder realizar una capacitación correcta a nuestro personal y que este personal lo tome con buena actitud porque, evidentemente, son medidas para protegernos a nosotros mismos y a los viajeros y que logren transmitir justamente esa importancia a los viajeros para que la operación continúe de la mejor manera posible. Otro tema importante, la personalización de los servicios. Vindar una experiencia memorable. Esa personalización nos va a permitir ser bastante más creativos en el diseño de nuestras experiencias. Y sabemos que los hoteles también diseñan experiencias o de pronto trabajan con un tour operador, con una agencia de viajes. Y es la oportunidad para justamente trabajar de la mano, ¿no? Trabajar de la mano y poder hacer las modificaciones pertinentes, adaptar nuestros productos a esta nueva realidad y que esta experiencia sea un gana-gana tanto para el tour operador, el agente de viajes, como para el establecimiento de hospedaje. Así que, nuevamente, esta situación, esta coyuntura nos pone un reto muy interesante para aprender a trabajar de manera más colaborativa dentro de nuestro sector. La diversificación de la oferta, la diversificación de la oferta, la capacidad para adaptarse y transformarse. Hemos visto ejemplos concretos, bastante simples, de cómo podemos adaptar y transformar los productos existentes. Es importante que ustedes se sienten a hacer este ejercicio, que este ejercicio lo puedan compartir y cuando tengan la propuesta, lo puedan compartir, por ejemplo, con sus mejores clientes, ¿no? Y hagan un pre-test, ¿no? Un pre-testeo y les digan, mira, estoy pensando en esta experiencia, ¿qué te parece? ¿Qué te gustaría? ¿No? ¿Qué sugerencia me puedes dar? ¿Qué modificación le harías? Es como realizar un focus group en realidad o una entrevista en profundidad. Y todas estas son técnicas de investigación de mercado que ustedes mismos pueden realizar. No hay nadie que conozca más a sus clientes que ustedes mismos. Entonces, ustedes tienen que liderar este proceso de adaptación, de transformación y de mayor conocimiento de su cliente dentro de esta coyuntura. Definitivamente nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestra manera de pensar, de vivir, de trabajar, de relacionarnos, ha cambiado y va a cambiar para siempre. Por lo tanto, es muy interesante que ustedes empiecen a partir de mañana a llamar a estos clientes y, digamos, tomar un contacto personal. Eso es lo que espera también el cliente, ¿no? Que su proveedor, su agente de viajes, de pronto si tienen clientes ya fidelizados, que vienen todo el tiempo, ¿no? Saber cómo están trabajando, cómo se encuentran, si van a realizar viajes de negocios, ya no van a realizar, qué les gustaría, si les interesaría, por ejemplo, el tema del coworking, el tema de las oficinas por cierto tiempo, que ustedes pueden adaptar sus habitaciones y pueden de pronto, pues, tener contactos directos con las empresas que mandaban a sus trabajadores a realizar sus viajes de negocios o quedaban con ustedes, ¿no? Es cuestión de tomar ese contacto personal, como les mencionaba. Así que, bueno, estas son las reflexiones finales. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Michelle, por toda la información compartida. Y a nombre de PROMPERU les damos las gracias a ustedes también por su participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente a ti, Michelle. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.